Hola, familias de Richland 2. Les habla Nelly Jolly, trabajadora de alcance comunitario. Y Ron Huff, el contacto de familias hispanas. Todas las familias hispanas de Richland 2 están invitadas a nuestra fiesta de conexiones de vuelta a clases en la escuela primaria Polo Row, este 10 de agosto de 4 y media a 7 y media. Venga y disfrute de comida, música, diversión para los niños, feria de salud. Conozca representantes de su escuela, tenga acceso a recursos comunitarios y celebre el comienzo de un nuevo año escolar. Para apoyar a nuestras familias, se ofrecerán mochilas con útiles escolares gratis a los estudiantes que lleguen. Queremos fortalecer la conexión entre usted y la escuela. Este evento se llevará a cabo en la escuela primaria Polo Row Elementary, que se encuentra en 1250 Polo Row en Colombia. No se pierda la fiesta de conexiones. Únase a nosotros el 10 de agosto de 4 y media hasta las 7 y media. Nos vemos allí. Los esperamos en Fiesta Conexiones. De vuelta a clases.